Apple presentó este martes, 12 de septiembre, su nueva línea de teléfonos iPhone 15 en su evento anual de otoño. Presentaron varios cambios discretos en el diseño, pero el cambio más notorio fue el adiós definitivo al cable Lightning por el cable USB tipo C. El iPhone 15 Pro tiene un acabado nuevo en titanio que reemplaza al acero inoxidable de la generación anterior. Este cambio promete un teléfono más ligero y resistente con un mejor ejercicio de disipación térmica. Se ha mejorado también el chasis y estructura del teléfono, fabricada en aluminio 100% reciclado y con un marco de aluminio que permite reemplazar el cristal trasero de forma más sencilla. Los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max llegan con el nuevo procesador Apple A17 Bionic. El primer procesador en la industria con 3 nanómetros, que promete ser el más potente del momento. Si hablamos de videojuegos, este nuevo procesador tiene la potencia suficiente para correr videojuegos de última generación ya que la CPU trabajará con dos núcleos de alto rendimiento. La cámara sigue siendo de 48 megapíxeles, pero el sensor ahora es más grande y capaz de disparar en Pro Raw, aparte de ofrecer mayor resolución y nitidez. La versión Pro Max estrena un teleobjetivo completamente nuevo que permite un zoom óptico de 5 aumentos, la versión Pro sigue con el teleobjetivo de solo 3 aumentos, la misma distancia que vimos el año pasado. La grabación de video se puede realizar en 4K y gracias al puerto USB tipo C ya puede grabarse directamente a un disco duro. Estrenan también la función de video espacial, capaz de capturar video con las 3 cámaras de forma simultánea, pensada para poder reproducir este formato en las Apple Decent Pro y es una función que llegará a finales de año. Ambos modelos pueden reservarse desde el 15 de septiembre y las entregas empezarán a realizarse el día 22 de septiembre.